Oración de la mañana de hoy sábado, 7 de septiembre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, en este día maravilloso, me presento ante ti con un corazón agradecido y lleno de esperanza. Hoy te pido especialmente por mi familia, para que erigieres sus cargas y les des la fuerza necesaria para enfrentar cada reto que se presente. Que tu divina presencia nos acompañe en este momento, llenándonos de valor y coraje para superar cualquier obstáculo. Que tu amor y protección sean nuestro refugio constante. Señor, en esta mañana, renueva nuestra esperanza y fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir cada día con gratitud y alegría, conscientes de las innumerables bendiciones que derraman sobre nosotros. Que nuestras acciones reflejen tu infinita gracia y misericordia, y que nuestras palabras sean de aliento y paz para aquellos que las escuchen. Haznos testimonios vivos de tu amor, dispuestos a servir a los demás con humildad y dedicación, siguiendo el ejemplo de tu Hijo amado. Te agradezco Señor, por escuchar nuestras oraciones, y por estar siempre a nuestro lado, guiándonos con tu sabiduría y misericordia. Hoy te pido que cultives en mi corazón, un espíritu de gratitud y aprecio, que me ayudes a valorar cada bendición, cada instante de alegría, y cada pequeño detalle que a menudo pasa por desapercibido. Que cada día sea un recordatorio de tu amor incondicional, y de tu gracia abundante que me sostiene y me fortalece en todo momento. Señor, te pido que renueves en mí el deseo de transformación y renovación. Concédenme la capacidad de recargar mis energías, y revitalizar mi espíritu, para enfrentar este nuevo día con fuerzas renovadas. Que cada anhelo de mi corazón, sea como un oasis de paz y serenidad en medio de la agitación cotidiana, y que en cada uno de esos momentos, sienta tu presencia transformadora. Padre de misericordia, te pido que infundas en mí sueños de fe y esperanza, que me llenen de valor y confianza para enfrentar el futuro con optimismo y valentía. Que cada promesa de la mañana se cumpla, de acuerdo con tus planes perfectos para mi vida, y que cada amanecer sea una oportunidad para ver tu gloria, manifestada en cada detalle. Te pido que me concedas propósitos de reconciliación y perdón. Ayúdame a dejar atrás el pasado con un corazón lleno de amor y compasión, y a mirar hacia adelante con esperanza. Que cada recordatorio de tu gracia redentora, restaura lo que está roto en mi vida, y reconcilie lo que ha sido separado, permitiendo que tu paz y tu amor cubrieren en mi corazón. Señor, dame la gracia de trabajar por la unidad y la fraternidad en el mundo, siendo un instrumento de tu paz en medio de la discordia. Que cada amanecer sea una oportunidad para ser la luz en la oscuridad, llevando esperanza a los desesperados, consuelo a los ofrigidos, y amor a los que se sienten solos. Sé que en cada hora de este día, tú estás conmigo, guiándome, protegiéndome, y dándome el consuelo, y la fortaleza que necesito. Amén. Encomienda a Dios tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, versículo 5 Gracias, bendito Padre, por este nuevo día que nos has brindado. En esta bella y dulce mañana, iniciamos el día agradeciéndote por tantas bendiciones, que has derramado en nuestras vidas. Te agradecemos por nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra familia, por todas las cosas físicas, materiales que nos has brindado, por nuestra salud. Te pedimos, que en este día, curas a las personas que amamos y que nos aman, y a nosotros que regresamos esta oración, para que nada malo nos suceda, para que bajo este día, tus designios, sean cumplidos. Todo esto te lo pedimos, en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a regresar a esta oración. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Gracias.